Hola, buenos días a todos. Hoy soy Rubén Agudo, soy el responsable de línea de negocio de portales y gestos de contenidos en AT-Sistemas. Y hoy nos encontramos en el Magnolia Amplify. El Magnolia Amplify es el evento más importante de Magnolia en España y en el sur de Europa. Y bueno, principalmente la temática de este año es de personalización de contenidos. Sabéis que es una tendencia actual de todas las webs y de los e-commerce para atraer y mejorar la experiencia de los usuarios. Y bueno, pues nada, os invitamos a que paséis por nuestro evento en el que os enseñaremos, podemos contar nuestra experiencia, nuestros casos de éxito, cómo integramos no solo con Magnolia CMS, sino con otros de nuestros partners para crear una experiencia digital completa. Y si no podéis asistir al evento, pues estad atentos a nuestras redes sociales donde os mantendremos informados de todas las novedades que se comenten en el evento. Muchas gracias.